Hola, soy tu abogada de inmigración, Carmen Bell. En nuestra oficina nos especializamos en casos de inmigración. Yo quiero ayudarte a lograr un estatus legal migratorio en este país y te brindaré una defensa honesta. En su caso, la ayuda equivocada puede perjudicarle. Evite ser víctimas de estatus. Y recuerdo, defender sus derechos es nuestra misión. Gracias por ver el video.